Muy buena tarde, amigo de Batero TV. En una entrega más de Una Mirada a Nueva York, quiero presentarles cómo los dominicanos trabajan en la ciudad para mandarle a sus familiares la remesa y ayudar al pago de la educación, la comida y otra cosa, construir en la República Dominicana. Esa enorme crua es manejada por un dominicano que tiene la responsabilidad de levantar esta nueva edificación que se lleva a cabo en esta tenalda, principalmente en la Vito y Boulevard. Es un edificio nuevo de la ciudad que abrigará diferentes plantas y que cada día los dominicanos trabajan para ganarse la vida y enviarles a la República Dominicana los recursos para sus familiares. Nosotros hemos querido llevarles una mirada a Nueva York para que ustedes vean el sacrificio que tiene que hacer la persona para decentemente ganarse la vida. Muchos dominicanos están trabajando en esta construcción y es bueno que la gente vea para que valore el sacrificio del dinero que le envía cada dominicano que sepa qué producto del trabajo que cada día tiene que forzarse para sobrevivir en una ciudad que sea puesto difícil todo está caro, los alimentos, la renta, toda la cosa y así, sin importar cómo esté la situación el dominicano saca un poco para enviarle a sus familiares en la República Dominicana. Es bueno que usted vea el sacrificio de cada dominicano para ganarse la vida en una ciudad tan difícil como Nueva York. Cuando usted venga a Nueva York y vea este edificio puede entender que fueron hechos por manos dominicanas. que cada día trabajaron para levantar este edificio en la ciudad que nunca duermen y que con el trabajo que ellos realizan usted puede alimentarse, pagar la educación, pagar la salud porque ningún dominicano se queda atrás. Todo el mundo le envía a su gente poco a poco mensualmente para el sustento en la República Dominicana. Si no es por la solidaridad de dominicanos mucha gente estuviera pasando trabajo y es bueno que el pueblo conozca que el dominicano es trabajador en esta ciudad y que cada día se levanta a trabajar. Un trabajo bien difícil pero que lo hacen con dignidad y con una representación enorme del trabajo de calidad. A ese dominicano que trabaja, nuestra felicitación. Gracias por recordarse de la gente que dejan en su país. Gracias por su temesa para que la gente pueda suscindir en este momento de crisis. Gracias por el sacrificio que hacen por los dominicanos que dejan en su país. A ustedes nuestro agradecimiento. Saben que con su aporte están ayudando a la economía en la República Dominicana y que deben cuidarse en su trabajo para que cuando tengan que regresar regresen, salen, salen. Desde aquí, de Debateros TV felicitamos a los hombres y mujeres de trabajo que cada día hacen esfuerzos en esta ciudad para trabajar y ayudar a sus familiares que dejan en la República Dominicana. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!